Buenas noches estamos aquí en Charay y para toda la página de Coyote Promotions ellos son Los Hermanos Vega Junior. ¿Qué les pareció Charay? Todo bien aquí, muy contento. Hacienazos y todas las viejas bastallosas de Charay. ¡Mura! Aquí nos vemos muy pronto para el municipio de Aume, municipio del Fuerte. Los Hermanos Vega son Coyote Promotions. ¡Ánimo!